Las polémicas arbitrales que dejaron a México fuera de los cuartos de final de la Copa América 2024. Cuando se sortearon los grupos de la Copa América 2024, se pensaba que la selección mexicana se jugaría con Ecuador el primer lugar para calificar a la siguiente fase de eliminación directa. Sin embargo, los resultados del tricolor han sido tan malos que hoy tenían la obligación de ganar para no ser eliminados, después de que Venezuela derrotara a los comandados por Jaime Lozano en una triste actuación del combinado nacional. Desde los primeros minutos se complicó el trámite de juego, pues Luis Romo perdió la posesión del esférico y obligó a César Montes a cometer una falta que se tradujo en tarjeta amarilla, lo que comprometió sus acciones para el resto del compromiso. Sin embargo, el minuto 10 ocurrió la primera polémica cuando se exigía una mano en el área de Ecuador, pero el silbante determinó que no habría pena máxima. El tiempo pasó con México encima de Ecuador con opciones que generaban a través de centros cruzados, pero desafortunadamente no consiguieron ningún remate que tuviera dirección de portería, algo que no va de la mano con la necesidad que tenía el tricolor para marcar, ganar y acceder a la fase de eliminación directa. César Huerta y Santiago Jiménez tuvieron dos chances de cabezazos directos, pero ninguno puso a competir al guardameta. ¿Cómo fue el segundo tiempo de México vs. Ecuador? Con el arranque del segundo tiempo, México volvió a buscar incorporaciones a la ofensiva, pero la misma intensidad causó que el lateral Jorge Sánchez cometiera una falta que resultó en otra amonestación. La conexión entre los jugadores mexicanos mejoraba con una carrera de Huerta que fue detenida por otro defensa, así como una triangulación entre otros subbolistas, pero los remates seguían sin llegar. Mientras la selección mexicana no era capaz de adelantarse en el marcador, Venezuela le anotó a Jamaica, con lo que confirmó su liderato en el grupo y decantó que Ecuador podría pasar como segundo lugar, siempre y cuando no perdiera frente a los de Jaime Lozano, quienes si bien seguían intentando tras casi una hora de juego, seguían sin mandar un balón a la portería. A los 57 minutos se armó una de las mejores jugadas de México en donde Gerardo Arteaga quedó de frente al marco para rematar a gol, pero una barrida de la defensa ecuatoriana bastó para dejarlo fuera de juego. Si bien la acción siguió, terminó en tiro de esquina, pero los mexicanos reclamaban falta, misma que no fue marcada pues de acuerdo al VAR no existieron argumentos para señalar penal. En el tiro de esquina siguiente, César Huerta peinó el esférico para que Santiago Jiménez tratara de sentenciar sin portero, pero erró su remate, pues si bien se estorbó con Julián Quiñones, el futbolista de Feyenoord debía ser capaz de anotar en un juego determinante como el de hoy. La opción más clara de México llegó al 65 cuando Julián Quiñones mandó un remate desde fuera del área que fue tapado por el arquero a dos manos, dejando el esférico para que Santiago Jiménez disparara, pero por mala fortuna el balón impactó en el poste. Jaime Lozano sabía que necesitaba aprovechar el momento del partido, así que realizó un cambio sacando a Orbelín Pineda y César Huerta para darle ingreso a Guillermo Martínez y Uriel Antuna. Al fin, el director técnico mexicano decidió alinear a dos centros delanteros con el fin de mandar balones al área y encontrar el gol. Por su parte, Ecuador decidió enfocarse en defender y aprovechar los contragolpes, pero también utilizaban cada una de las pausas para desperdiciar la mayor cantidad de tiempo posible, pues se tiraban al suelo aludiendo a calambres que no les dejaban moverse. Con 10 minutos más por jugar, México recibe un contragolpe que por poco termina en una jugada muy peligrosa de parte de Ener Valencia, pero su remate salió muy desviado. Mientras tanto, Lozano decidió enviar al campo a Jordi Cortizo para tener mejores variantes en el campo. Sobre el minuto final, México casi recibe otro penal a favor, pero el silbante revisó la jugada en el bar y determinó que no hubo falta sobre Guillermo Martínez, con lo que llegó el silbatazo final que marcó la eliminación del tricolor en la Copa América, donde a pesar de las polémicas de este juego, simplemente no demostraron la calidad necesaria para trascender en el torneo. Por otro lado, nadie le creyó a Diego Coca y ahora pagan las consecuencias en la selección mexicana. La selección mexicana sigue coleccionando muy malos resultados en competencias internacionales ahora en Copa América, pues a pesar de que derrotó a Jamaica en el arranque del torneo, no fue capaz de imponerse con autoridad, mientras que ayer contra Venezuela se vio superado, condicionado su pase a la siguiente ronda en el enfrentamiento contra Ecuador, el cual debe ganar para no fracasar en la primera ronda. A tomar en cuenta que hoy en día se le está recriminando duramente a Jaime Lozano por su trabajo con la selección mexicana, pero todo parece indicar que el problema no es el estratega en turno, sino la materia prima que trabaja en el combinado nacional. Los jugadores, que con tres estrategas diferentes, no han podido marcar diferencia, algo que de pronto hace resonar más las palabras que Diego Coca, exdirector técnico de México, le dijo a David Feitelson en una entrevista. A ver, yo la queja la tomo como algo natural. Está bueno, ¿te quejaste porque trabajaste mucho? Sí, vas a trabajar mucho conmigo. ¿Quieres estar conmigo? Yo te voy a hacer ganar, pero vas a trabajar mucho. Si no quieres estar, dímelo, no hay problema. No, no, mejor me quedo en mi casa, en mi país, en el país donde estoy trabajando y no vengo. Listo, ninguno me dijo. ¿Qué pasa con los jugadores de la selección mexicana? Desde la era de Gerardo Martino, los futbolistas no estaban conformes con el trato que recibieron de parte del argentino. Lo que ocurrió de nuevo cuenta con Coca, pues les exigió más trabajo en la Nations League y previo a la Copa Oro, algo que no les agradó. En contraposición, Jaime Lozano parece haberle dado muchas libertades a sus futbolistas y por ende la comodidad con él fue inmediata. Eso era una estafa después. El enfrentamiento, el cambiar las mentalidades, el picarlos para que realmente quieran ganar algo en serio. Me faltó tanto proceso, lo hemos vivido tanto y lógicamente que el jugador también tiene mucho campo para mejorar. Hay voluntad, no hay conocimiento. Vivimos en una época en que tienes tanta información que se hace muy difícil poder entender la información que importa y que sirve. La crítica de Diego Coca a la Federación Mexicana de Fútbol. En aquel momento, Coca apuntó a que los jugadores no deberían tener autoridad como para opinar del cuerpo técnico, pues esa clase de conversaciones se dan directamente con la directiva. De esta manera, hoy en día existe la clara consecuencia de darle a los elementos de la selección mexicana tanto tiempo libre y no forzarlos a cambiar el estilo de juego con el fin de obtener mejores resultados. Hay que ordenar las cosas. Jugadores que se dediquen a jugar, el cuerpo técnico que se dedica a tener una identidad, a elegir los jugadores, a elegir los cambios, a que cada uno respete la autoridad y los directivos a sostener ese proceso. Ahí, cuando esas tres patas funcionan, aparece la cuarta que es la gente. Faltan exactamente una semana y cuatro días para que Cruz Azul debuta en la apertura 2024 y por lo tanto cada vez falta menos para conocer los nuevos uniformes que se portarán en este torneo. Es así que ya se han desatado todo tipo de especulaciones y filtraciones acerca de las que serían las nuevas indumentarias. Y es que el patrocinador mexicano del equipo cementero que cumplirá con su segunda temporada en la Noria ya estaría afinando los últimos detalles para dar a conocer las nuevas armaduras de la máquina que portarán a partir de este semestre. Incluso ya están a la venta. Fue el propio Cruz Azul el encargado de dar a conocer las fechas de preventa que tendrá la nueva playera para los aficionados. Será entre el 24 y el 26 de junio que los celestes puedan adquirir el jersey para recibirlo a partir del 28 de junio, cuando firma comience con los envíos. De esta manera es que la marca mexicana también destapó los costos de las nuevas playeras en venta para la afición. Así, la mala noticia es que el precio es el mismo que la temporada anterior. Es decir, el costo del jersey de caballero es de 1.699 pesos, el de mujer 1.499 y el de niño 1.299. Algo que ha caracterizado el ciclo de Iván Alonso en Cruz Azul es la importancia que le ha dado a los jóvenes de la plantilla. Mientras que ha reforzado las fuerzas básicas con jóvenes prometedores, la idea es repetir lo mismo con el primer equipo para construir un futuro en la institución. Bajo este contexto, el uruguayo se movió con rapidez para fichar a una de las promesas más interesantes de la Liga MX, Andrés Montaño. El volante de 22 años tuvo un último torneo increíble en Mazatlán y es por eso que equipos como América y Chivas estaban interesados. Sin embargo, la máquina fue muy inteligente y pudo cerrar lo antes posible un acuerdo con Mazatlán a cambio de 4 millones de dólares. Si bien es cierto que Montaño terminó siendo cortado de la selección mexicana de cara a la Copa América 2024, es un prospecto que se sigue muy de cerca para ser parte del equipo nacional. Ante este panorama, la afición cementera se encuentra muy entusiasmada con la llegada de Montaño, sobre todo después de que el jugador elige el dorsal 10. Además, en su presentación reveló cómo es su apodo y cuál es el origen del mismo. Me dicen Chapo, estaba muy chaparrito y un profe me apodó de esta manera y hasta la fecha se me quedó. Hay mucha expectativa de cómo podrá encajar en el sistema de Martín Anselmi. Más allá de que ya sumó minutos con la playera celeste en los amistosos contra Chivas y Mineros por la Copa por la Paz, apenas tenía un par de entrenamientos en su espalda. Por lo tanto, ahora tendrá la oportunidad de tener más tiempo para adaptarse a un estilo de Anselmi que tiene un método bastante particular. Otra cosa a favor que tiene Montaño es que su dinamismo y visión de juego encaja muy bien con la búsqueda que tiene el entrenador. Cruz Azul Femenil está trabajando arduamente en la reconstrucción de su plantel de cara a la próxima temporada. Tras la salida de 12 futbolistas, el equipo cementero se ha enfocado en fortalecer su equipo, registrando hasta el momento 8 refuerzos con la posibilidad de incorporar 2 o 3 jugadoras más. Sobre el tema de fichajes, el pasado lunes Cruz Azul hizo oficial la incorporación de la delantera salvadoreña Daniel Fuentes. Con su llegada se convierte en el octavo refuerzo oficial del equipo rumbo a la apertura 2024 de la Liga MX Femenil. La máquina dedicó una publicación en sus redes sociales para darle la bienvenida al atacante Cuscatleca, destacando sus habilidades. Destaca por su velocidad, técnica y potencia, Daniel Fuentes, seleccionado de El Salvador, es nueva jugadora de Cruz Azul Femenil. Bienvenida a la máquina, Daniel. Fuentes llega procedente del Necaxa, donde marcó 6 goles en 17 partidos durante el pasado clausura 2024 del Campeonato Mexicano Femenil. Cruz Azul se lista para disputar la apertura 2024 de la Liga MX, un certamen en el que buscará conquistar su décimo título de Liga. Con este ambicioso objetivo en mente, la máquina está enfocada en reforzarse de manera adecuada durante el presente mercado de fichajes. Hasta el momento, el equipo cementero ha asegurado la contratación de tres nuevos refuerzos, de los cuales dos han sido anunciados oficialmente. Entre ellos, ubica Andrés Montaño, un talentoso futbolista mexicano de 22 años, quien fue presentado oficialmente este lunes en la Noria. Sobre la figura de Montaño, se confirmó que llevará el emblemático dorsal 10. Es una ilusión muy grande y estoy agradecido con la directiva que me apoyó, fue un dorsal que lo pensé mucho tiempo. Es una gran responsabilidad portarlo y más en un equipo tan grande como es Cruz Azul, reconoció el joven. Luego Andrés Montaño lanzó una frase que dejó a los fanáticos con una sonrisa de oreja a oreja. Hay que darle para adelante y a demostrarlo en la cancha, llegar a Cruz Azul con la 10 es porque todos queremos ganar la décima, sentenció. Cruz Azul anunció oficialmente el fichaje de Giorgio Yakumakis. A través de sus redes sociales, la entidad cementera confirmó este domingo la contratación del delantero griego, quien se convirtió en el primer refuerzo de la máquina rumbo a la apertura de 2024. Si bien, era un secreto a voces el fichaje del atacante Lenny con la noticia de género revuelo, toda vez que era un comunicado esperando por la afición celeste. En tanto, destacó que al anuncio de Cruz Azul se sumaron el Atlanta United, que confirmó la salida de Yakumakis y la Liga MX, que le dio la bienvenida al goleador europeo. Sin embargo, llamó la atención que la publicación del organismo rector del fútbol mexicano reportó un error en el nombre del futbolista, lo que de inmediato fue evidenciado en redes sociales. Valdría la pena que la Liga MX supiera antes cómo se llaman realmente los refuerzos, Giorgios. Destacó Carlos Ponce de León, director de récord en su cuenta de X, en respuesta al anuncio del máximo organismo del fútbol mexicano sobre la llegada del atacante Lenny Coa Cruz Azul. Sebastián Córdoba era uno de los tantos futbolistas que Cruz Azul monitoreó para reforzar el medio del campo. Después de cerrar las llegadas de Giorgio Yakumakis, Andrés Montaño y Jorge Sánchez, los cementeros enfocaron la mira en algún mediocampista con llegada y un jugador de banda para su cuarto y quinto refuerzo, respectivamente. Ahí entró en juego el futbolista actual de los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Y si bien los cementeros estaban dispuestos a desembolsar una gran cantidad de dinero para hacerse con los servicios del internacional mexicano, la realidad es que los universitarios nunca estuvieron por la labor de negociar a una de sus piezas más cotizadas. Es más, y después de que Cruz Azul desistiera en su intento de fichar a Córdoba, los Tigres respondieron con una publicación en sus redes sociales, en donde se ve al mediocampista en mitad de un entrenamiento de pretemporada, dando a entender que permanecerá con el cuadro ahora dirigido por Belko Paunovic. Con Córdoba descartado, ahora Cruz Azul tiene nuevos frentes para afrontar la contratación de otros elementos. Jesús Angulo, Jordan Carrillo y Jordi Cortizo son las tres opciones que maneja la directiva para concretar las últimas piezas del rompecabezas que quiere armar Martín Anselmi de cara al próximo Apertura 2024. Cruz Azul anunció oficialmente el fichaje de Giorgio Yakumakis. Este domingo, a través de redes sociales, la entidad cementera confirmó la contratación del delantero griego, quien se convirtió en el primer refuerzo de la máquina rumbo a la Apertura 2024. El primer griego en la máquina y en la Liga MX, bienvenido a Cruz Azul y Jordi, a dar todo por estos colores, destacó la institución celeste en sus cuentas oficiales, al tiempo que acompañó el anuncio con un mini-video con la imagen del atacante helénico. Un delantero de altura, cabeceador letal, hábil con ambas plirnas, que sabe retener y distribuir el balón, seleccionado nacional y campeón goleador, Destaca Cruz Azul sobre Giorgio Yakumakis, quien firmó un contrato de cuatro años con la máquina. Yakumakis tardó unos años en explotar, pero una vez lo hizo, ya no ha habido forma de detenerlo. Ha cosechado títulos y campeonatos de goleo en varias partes del mundo, y su siguiente reto es en la Liga MX. Se destaca en el portal oficial de Cruz Azul. Para el próximo Apertura 2024, tanto Cruz Azul como el Club América volverán a compartir estadio. El semestre anterior, los cementeros mudaron su localía al Estadio Ciudad de los Deportes, mientras que los Azul Crema permanecieron en el Azteca. Sin embargo, para el torneo venidero, ambos jugarán en la misma casa, a raíz de las remodelaciones que se llevarán a cabo en el Coloso de Santa Úrsula. También conocido como Estadio Azul, el Ciudad de los Deportes era protagonista de unos cambios camaleónicos que se ajustan a los colores del local de turno. Y en las últimas imágenes que se publicaron en redes sociales, se ve al recinto lucir por primera vez esta semana los colores azul crema de la América, algo que no gustará a la fanática de la cementera. Y es que el Ciudad de los Deportes fungió como templo el semestre anterior, en donde Cruz Azul estuvo a punto de conseguir su décima estrella. Tanto el club como la afición coincidieron que la cercanía de las gradas en este inmueble influyó en el buen andar del equipo, algo que podría modificarse como un nuevo inquilino no deseado. Además, no solo el Club América hará vida en el Ciudad de los Deportes, el Atlante también jugará sus encuentros como local de la Liga de Expansión en el mismo estadio, por lo que se espera un deterioro gradual en el engramado y en las instalaciones con el correr de las semanas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!